Los profesores de Bife, lo que me gusta de ellos, que saben los dos idiomas, es que les puedo explicar un poco más de todo. Como les digo, mi papá me explica temas en español y ya no me lo sé el inglés. Ya si se los digo en español, ya ellos entienden más porque ellos han estado en construcción.